Muy buenos días amigos de las redes sociales, Metro TV, el canal de la familia. Nos encontramos en las instalaciones de registro de otras personas con el registrador municipal del municipio en lo cual nos vamos a hablar sobre las entregas de las entidades que ya se acaban de hacer en esta semana. Muy buenos días. Muy buenos días al pueblo del Corpus. Este día le estamos comunicando que ya estamos haciendo entrega de los DNI que andaban los muchachos de Identificate. Comenzamos esta semana, o sea que ya pueden abocarse a ver si se encuentra su DNI en esta oficina. De hecho, como registrador, ustedes ya tenían su propio enrolamiento que ya han estado entregando. Sí, nosotros como registro ya estábamos enrolando desde el año pasado, desde octubre. Pero algunos trámites, sí, ya vinieron y fueron entregados por los muchachos de Identificate. Y otros todavía no han sido impresos. Este lote que tenemos aquí es el remanente que ellos andaban y fue entregado a las oficinas del registro mexicano de las personas del Corpus. ¿Aproximadamente cuántas identidades recibieron por parte del proyecto Identificate? Mire, por parte del proyecto Identificate recibimos un lote de 568 DNI. ¿Ese es el llamado que se le está haciendo entonces a la población corpeña para que vengan a reclamar su DNI? Sí, les estamos haciendo un llamado pues que ya pueden abocarse a las oficinas y ver si se encuentra su DNI. Porque se han dado muchos casos de que la tarjeta aparece que se encuentra, pero cuando nos vamos al sistema aparece que ya ha sido entregada. Ya ese es otro asunto, ¿verdad? Entonces nosotros pues nos tomamos el tiempo y buscamos caja por caja el sobre por si está en alguna caja equivocada y al no encontrarlo pues nosotros no tenemos más que darle una respuesta a él pues que lo que puede proceder es hacer una reposición de DNI. ¿La entrega es personal? La entrega es estrictamente personal porque se hacen cinco pasos y uno de los pasos pues es tomarle otra vez la revisión biométrica de su huella, de su dedo índice, derecho o izquierdo. ¿Cuántos municipios están entregando ahorita ya las remanencias que recibieron? Mire, según el comunicado del registro en otras personas a nivel central, lo que es el departamento de Choluteca solo está haciendo entregas de los DNI hasta la fecha, el corpus, Santa Ana de Iguares y San Marcos de Colón. ¿Esos son los únicos que están entregando? Bueno, esos son los únicos porque hay que crear unos usuarios y nosotros pues ya tenemos los usuarios para hacer las entregas. Con respecto a las personas que ya se están enrolando o las nuevas identidades que van a ver, ¿el registro del corpus tiene todo el equipo necesario? Sí, nosotros tenemos el equipo necesario para enrolar a las personas de primera vez, jóvenes y también para aquellos que no lo pudieron hacer en su momento con el proyecto Identificate. ¿Cuánto tiempo se está aproximado cuando se vienen a enrolar hasta recibirlas? Bueno, nosotros como hasta la fecha pues es por primera vez que estamos entregando el nuevo DNI, no podría dar una fecha exacta porque recordemos que estas tarjetas no se hacen en el país, esas se imprimen en otro país y entonces pues tarda un tiempo, podría ser uno, dos, tres meses. Con respecto a los otros procesos que hace por parte del registro, ¿todavía estás en malestar de que tienen que venir dos veces porque tienen que ir a pagar al banco y después volver? Sí, siempre. El problema del municipio del corpus es que no tenemos una agencia bancaria. Sí hay agentes bancarios pero solo para algunas cosas, pero para hacer pagos de la Tesorería General de la República no se pueden hacer y la gente tiene que ir hasta el departamento. Y volver aquí al municipio para poder hacerle su trámite. Para finalizar, un llamado a la población que venga a recibir su DNI pero que tenga con sus nuevas medidas de seguridad porque ha venido de la cárcel. Nosotros pues responsablemente le hacemos un llamado a la población que siempre que venga a las oficinas venga con sus medidas de bioseguridad porque esta enfermedad pues va de mal en peor. Entonces, así nos cuidamos unos a otros, más que todo con su mascarilla. Bueno, un llamado a la población corpeña para que puedan venir a hacer el reclamo de su nueva identidad. Los que no han venido a reclamarla ya están en las instalaciones de registro nacional de las personas de aquí del municipio del corpus. Y con este contacto informativo volvemos a estudios principales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!